Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gilles Prieto Estamos en un boletín informativo de los de siempre, de los clásicos, ¿vale? De los que siempre hemos realizado, de muchas noticias, mucha información Antes de empezar el boletín informativo, quería deciros chicos Que vamos a cambiar este formato de hacer las noticias, ¿vale? Face to face Vamos a intentar realizar las noticias con un toque mucho más profesional Ya sabéis que en esto de YouTube lo que importa y lo que verdaderamente motiva Es ir avanzando poco a poco, no estancarse haciendo una cosa Una cosa que podría ser totalmente fácil y ya estamos acostumbrados a hacer No, queremos ir a avanzar, queremos ir paso a paso Y queremos realizar cosas innovadoras que a vosotros os llamen la atención y os gusten, ¿vale? Por lo tanto, vamos a intentar dar ese toque, ¿vale? Y vamos a hacer informativos un poco más profesionales, ¿vale? Un poco más divertidos, un poco más vistosos, ¿vale? Que dé al canal ese empujoncito para seguir avanzando, ¿vale? Y espero que os guste, ¿vale? Antes que nada Y pasemos ya a las noticias Ya dicho esto Vamos con la primera noticia Que muchos me habéis pedido, ¿vale? Muchos me habéis demandado Y tiene que ver con el juego PlayStation All Stars Battle Royale Perdón La verdad es que este juego se ha mostrado en nuevos juegos En nuevos vídeos, perdón Y ha mostrado en estos vídeos su jugabilidad, ¿vale? Se ha mostrado cuatro vídeos de acción y escenarios Que podréis ver, como siempre, en la descripción Super Bot Entertainment Ha sacado a la luz cuatro nuevos vídeos Es una de las sorpresas anunciadas la semana pasada Y muchos me habéis dicho por qué no había dado noticias al respecto Yo ya di una noticia en su día En un boletín informativo Por eso es muy importante que los boletines los veáis enteros Que anuncié que se estaba ya programando y desarrollando este juego, ¿vale? Y en su día, lo di hace mucho tiempo cuando nadie sabía nada Y lo anunciamos que se estaba desarrollando Y al final se hizo verdad, ¿vale? Y nada, aquí tenéis cuatro vídeos donde podéis ver su jugabilidad Al igual que el Super Smash Bros. de Nintendo Este juego incluye personajes de Sony para luchar entre ellos Incluirá cameos de otros estudios de programación En los juegos de Battle Royale, ¿vale? Así que nada, chicos, en la descripción primer enlace En la fuente tendréis los cuatro vídeos en una página web Y podéis disfrutar de ellos, chicos, ¿vale? Siguiente noticia tiene que ver con Skyrim, chicos Sí, Skyrim, ¿qué pasa con Skyrim? Pues que se avecina un DLC Se avecinan los rumores ¿De qué va a tratar ese DLC? Pues según indican los rumores Tratarán sobre los elfos de la nieve Y traerá una novedad increíble en la saga por primera vez Del Scrolls Y tiene que ver con las ballestas Utilizadas por primera vez En esta saga, ¿vale? Para nuestro personaje principal Perdón Y sobre todo Puede incluir nuevos personajes en la aventura Para tratar con nosotros, ¿vale? Y seguir con la historia de Skyrim Tal cual nos la dejamos, ¿vale? La verdad es que todos estos rumores Se avecinan por el parche Que el 1.5.26 Que también se rumorea Incluirá nuevas animaciones para los vampiros Sobre todo lo referente a la mordida, ¿vale? Para transformar Y bueno, estos son los rumores Que se avecinan, ¿vale? Todavía no se sabe cuándo se va a lanzar el DLC de Skyrim Pero los rumores en los foros Surgen como la espuma Hay muchos fans que quieren ya el DLC de Skyrim Y yo avecino Y yo puedo decir Que el DLC de Skyrim No va a decepcionar Ya que los DLC de Vesteda Suelen ser como juegos nuevos Por lo tanto, chicos No os preocupéis Que el DLC de Skyrim Va a ser como un juego nuevo Para Skyrim Aportará muchísimas horas A un juego que todavía Muchísima gente Está deseando catar Porque se quedaron sin existencias En las tiendas de juego ¿Vale? Y mucha gente Todavía no lo ha probado Porque no existen Existencias Por lo tanto Quien tenga una copia de Skyrim Hoy en día es como tener oro ¿Vale? Y la siguiente noticia, chicos Tiene que ver con Dragon Slayer De Xbox Live Y es que ya tiene fecha de salida Para los que seáis de mi generación ¿Vale? 28, 29 años ¿Quién no conoce Dragon Slayer? Es uno de los juegos míticos De la historia de los videojuegos ¿Vale? Pues la fecha es el 18 de mayo Cuando podrá jugarse Con Kinect Tendrá compatibilidad con Kinect Y también se podrá jugar Con el control normal ¿Vale, chicos? ¿Qué se puede decir de Dragon Slayer? Es, bueno Un juegazo Y lo tendréis que probar Si no lo habéis probado ¿Vale? Sin ninguna duda Uno de los juegos de este mes Descargables Que valdrá la pena ¿Vale? Siguiente noticia Y es que Esta noticia es Totalmente Para mí una notición Y es que Microsoft Anuncia Joyride Turbo Joyride Turbo Es la continuación Del juego De carreras De Joy De Xbox Live Y nos llevará de vuelta A los circuitos Disparatados En las carreteras Más trepidantes Y locas Del bazar de Xbox Live Chicos La verdad es que Perdón Joder Como tengo la voz Eh Se dice que Se podrá Tendrá compatibilidad Con Kinect Y también con el control clásico Por supuesto Y habrá control de Habrá muchos vehículos Se rumorea que Hasta un 42 Nuevos vehículos Que se podrán Cada uno tendrá Sus características En carrera Y habrá bombas Minas Lo de siempre ¿Vale? Se podrá Va a ser Carreras locas Se podrá Competir Multijugador Hasta 8 jugadores Y 3 En pantalla local ¿Vale? En tu consola Hasta 3 jugadores Y 8 Hasta el multijugador Y es una noticia Que todavía no se conoce La fecha de salida Pero Estaremos al tanto Del nuevo juego De Microsoft YourWrite Turbo ¿Vale? Y la siguiente noticia Y última Es muy 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 llamativa Y es que En la descripción Si vais a ver el enlace Podréis disfrutar De 3 imágenes 3 imágenes De la nueva película De animación Un corto Que no es de Pixar ¿Vale? Pero podría serlo Y trata sobre El videojuego De Portal La verdad es que Davian Art Es un punto de encuentro Para todos los artistas Y están centrados En la escultura El dibujo a mano O tableta gráfica Dicha web Ha publicado Un proyecto Que es de Alex Zenke Y está realizando El corto de animación Del juego Portal Un corto Que se llamará Companionship Y se estrenará En breve Y estaremos al tanto Sobre este corto Porque pinta muy bien Su estilo Es muy Pixar Aunque no sea de Pixar Y pinta 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 muy bien Y bueno Está bien que vosotros También sepáis Estas noticias Que no del Call of Duty Vive el hombre No siempre Del Call of Duty Vive el hombre Y sobre todo Espero que valoréis La información Sobre todo El cambio Que queremos dar Que queremos que sea positivo Y se van a acabar Se van a acabar Estas A lo mejor No en el canal secundario En el canal secundario Si podemos hacer esto Más face to face Pero lo que queremos Hacerlo es de otra forma Más divertida Y esperemos Eso lleva su trabajo Vale Lleva su tiempo Y esperemos que Os guste Vale Os guste este cambio Que queremos dar Y de ese empujo Al canal Que le falta Para avanzar Y no quedarnos Estancados Porque lo bonito De esto Es ir avanzando Y mucha gente Que dice Que no nos lo curramos Estamos trabajando Constantemente En innovar cosas En ir trabajando Aunque no lo creáis No nos queremos Hacer una cosa fácil Y ya está Porque para nosotros Esto sería demasiado fácil Hacer una noticia Y bueno Aunque detrás Haya un trabajo De investigación De búsqueda De noticias Y tal En fin Queremos currarnoslo Un poquito más Para vosotros Chicos Así que nada Espero que valoréis La información Hayáis